5, 4, 3, 2, 1 Con el profesor Sergio, bueno, profesor Sergio, antes que nada agradecerle por esa entrevista para Univisión Deportes, también para TDN y TDW, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, profe Profe, recuerdo alguna entrevista que le hicimos cuando recién tomó el equipo vía telefónica, no sé si la recuerda ahí en el regate Le decíamos, ¿por qué tomar este reto, no? Cuando todavía estaban, todavía a diferencia de puntos del Atlas, ¿hoy menos que nunca se arrepiente de tomar el reto? Sí, por supuesto, porque cuando menos nos emparejamos con el adversario, no es lo mismo, ya vamos a arrancar parejos el siguiente torneo Así que, ya dependemos de nosotros mismos, a ese nivel queremos llegar Aunque también lo he reiterado más de alguna ocasión Que sin hacer tampoco grandes méritos, ¿eh? Logramos esta paridad, digamos, en cuanto a puntos se refiere Porque los dos equipos dejamos de hacer muchas cosas en torno anterior Hicimos una campaña muy mala Pero finalmente a nosotros nos cayó espectacular la última victoria Como que nos revitalizamos en todos los aspectos, en todos los sentidos El equipo venía trabajando muy bien En las semanas anteriores Perdíamos por tan solo un gol En la gran mayoría de partidos que ocurrieron en sus resultados Porque el equipo competía, el equipo peleaba tú por tú con los adversarios Pero no nos estaba alcanzando Y el Atlas dejó de hacer sus cosas Y al final nosotros con ese resultado con Puebla Tuvimos a emparejar la situación y estamos más vivos que nunca Ahora, cuando se sentó con la directiva, profe ¿Esa era la meta a corto plazo? Arrancar por lo menos parejos Sí, bueno, la idea era No despegarse Fíjate, ese fue el planteamiento inicial De que no nos despegáramos, que estuviéramos ahí más o menos al alcance Pero tampoco visualizábamos que el Atlas se fuera a quedar tan atorado como se atoró Y que nosotros también estuviéramos prácticamente en la misma situación Finalmente, el rendimiento de ambos equipos dio para eso Para estar siempre pegados Pero sí con la posibilidad última de emparejarnos por el resultado de Puebla Que ganamos haciendo, digamos, un partido aceptable Y nos tiene en la pelea totalmente Así que ahora sí que lo que viene para este campeonato Ya dependerá total y apuntamente De todo lo que hagamos en la planificación del equipo Y por supuesto ya después sobre la marcha Del rendimiento que podamos plasmar en el terreno del pueblo Profesor, solamente se habla de Querétaro y Atlas ¿Es así? ¿Solamente está entre dos? Pues hasta el momento sí Habrá que ver las primeras cinco jornadas A ver qué ocurre Yo creo que ahí se va a marcar mucho esta pauta De si la pelea la llevamos hasta el final de estos dos equipos O en estos cinco encuentros de inicio Los rivales que están más arriba Siguen también con esa tendencia a la baja Que mostraban en el torno anterior Que les podamos dar alcance Y que nos podamos comprometer Que esa sería un mejor escenario para todos Ahora sí es así Solamente entre Atlas y Querétaro ¿Lleva ventaja usted con respecto a Tomás Boy Por el hecho de ya vivir este tipo de etapas Este tipo de momentos de descenso? Yo no creo que sea así Finalmente Tomás es un técnico ya con experiencia Que ha vivenciado momentos también difíciles En este sentido ya también el imperio del descenso En algún momento Con el Querétaro Ya de hace muchos años Así que inexperto no es Igualmente tiene la vivencia De manejar grupos Que han estado perfilados Para buscar liguilla Así que eso no creo que sea factor Yo creo que Lo más relevante en este caso será Que también podamos preparar a nuestros equipos Que dejemos Todas las dificultades Que siempre están cerca de un club y de otro De lado Y que no No Este Se reflejen en el trabajo del día a día Y en el rendimiento que pueda Asumir cada uno de los integrantes del equipo Y este Bueno finalmente Al menos para nosotros Esta será nuestra tarea Primordial Que los jugadores nuevos Que Que lleguen No compren problemas anteriores Este Que se involucren únicamente En rendir En prepararse En entrenarse Y en hacer una campaña Digo De alto rendimiento Que es lo que estamos buscando Ahora Tanto Querétaro como Atlas Tienen gente que se entrega ¿Qué papel jugarán las aficiones? Pues yo creo que es relevante No hay que dejarlas de lado En lo absoluto Sabemos que Atlas Tiene una hinchada Incondicional Pero Querétaro no está Rezagado en ese sentido La verdad que En ese aspecto Querétaro es una gran plaza Yo la tengo Catalogada Como Que puede llegar a ser En un futuro Una de las mejores plazas Del país Porque no Digamos Este equipo No ha logrado Detonar todavía Porque siempre ha estado Navegando En la irregularidad Históricamente Es un equipo Que Difícilmente Ha hecho un buen torneo Al menos este Pasado último De semifinales Con Cardoso Pero normalmente Siempre ha estado Peleando el descenso Y siempre eso Desanima a cualquiera Pero Esa hinchada De Querétaro Cada vez Crece más Lo único que está Esperando Es que haya un poquito Más de regularidad Y de continuidad En cuanto Al rendimiento Se refiere Y de tener Un equipo Más en ganador Que en perdedor Para que esta plaza Verdaderamente Pueda explotar A los niveles De otras plazas Como la de León Y como la de Monterrey Porque Verdaderamente Hay una gran afición En Querétaro Pero Te repito Históricamente Este equipo Siempre ha estado Navegando En aguas Turbias Y eso Muchas veces Impide Que esta gran pasión Que esta gran afición Aflore Como Ocurre en otras plazas Ahora ¿Tienes plantel Para salvarte Sergio? En eso estamos Este Conformándonos Este Yo te diría Que todavía Terminamos De hacer la tarea Nos hace falta Eh Situación Concretar Situaciones muy significativas Para el equipo Que vengan Y nos den Ese plus Eh Pero Mira Tengo un grupo Muy dispuesto A trabajar Eh En eso Eh La verdad Que no hay Ningún reproche Tenemos un plantel Sumamente comprometido Eh Muy serio Muy profesional Pero que también Estamos conscientes Todos Y ellos mismos De que necesitamos Esa cuota De De fortalecimiento Que seguramente La vamos a acercar Al equipo Para que estos mismos Jugadores Terminen dando más De lo que De lo que traen Ha sido verdaderamente Difícil para ellos Eh Contrarse Con Una semana Permanente De trabajo De entrega De lucha De compromiso Llegar Llegar Al fin De semana Luchar Pelear Traductú Por tú Con el adversario Y perder Encontrarse Cada semana Con eso Y volverse A levantar Habla muy bien De este plantel Y eso es algo Que lo vamos a capitalizar Para este campeonato Siguiente Ahora profe Conoces bien El interior Del atlas Es una institución Que por sus malas Decisiones Tarde o temprano Terminará Por ir A regresar A la Primera División A La división Ascenso Pues Digo Ustedes son los Que tendrán Que calificar Más Esas gestiones Yo El paso Que tuve Con la institución Yo tuve El paso Más que agradable Encontré Un equipo En su momento Que estaba Quebrado Que tenía El 85% De jugadores Que no eran Del club Y al paso De los meses Le dimos la vuelta A la situación Y teníamos Un equipo Con grandes asistencias Al estadio Con un equipo 90% De la cantera Y le dimos la vuelta En aquel tiempo No se metían Los demás dirigentes Nada más estaba Fregoso Samuel Algo Pedro Barragán Y Jani Ordeales Los demás brillaron Por su ausencia Porque obviamente El Atlas estaba Estaba tronado No se quería acercar A nadie Y obviamente Ya cuando un club Empieza a darle la vuelta A la situación Ya todo el mundo Quiere aparecer Ya todo el mundo Quiere volver a ser presidente Ya todo el mundo Quiere agarrar cargos Dirigenciales Que sabemos Lo que ha ocurrido Históricamente En el club Pero bueno Eso es Un manejo Que ellos no han podido Erradicar De toda la vida Se ha hablado Que este club Necesita profesionalizarse En todas sus áreas Y no lo hacen No lo hacen Y es una tarea Que tienen pendiente Que tienen pendiente Una asignatura pendiente Que bueno Me he encontrado Aficionados al Atlas Y hasta socios Que hasta ven con gusto Y con buen ojo Que el Atlas Se vaya al descenso Imagínate a ese grado Es decir Preferible que se vayan Para que se den cuenta De todas las cosas Que no han hecho bien Para ver si A partir de ese Frentazo El equipo se recompone Se reinventa Me parece que es un equipo Que le hace falta Reinventarse ¿Y si le vendría mejor eso? Ah no sé Yo dije que lo dijo Otro personaje No yo Yo tengo que hablar Por mi club ¿Y tu equipo Se va a salvar Sergio? Ah eso espero ¿Estás convencido? Estoy Con muchos deseos De que eso ocurra Pero sabemos Que el camino Todavía Nos va a ofrecer Muchas dificultades Y hay que estar Preparado para soltearlas Profe ¿Cómo está tu plantel? En cuanto a confianza En cuanto a lo psicóloga Al verse El tema ya De la mentalidad positiva ¿Cómo está tu plantel? ¿Cómo terminó El plantel del torneo pasado? ¿Y cómo está tu plantel ahorita? ¿Cómo piensas arrancar la presión? Mira Yo creo que el equipo Terminó bien Por estas situaciones Que encontramos De luchar Pelear Agarrar confianza Perder Arrancar otra vez Con la misma situación Y otra vez perder El equipo Hasta salió fortalecido De esas situaciones Porque hasta al final Luchó Y peleó Intentó siempre Prepararse Al 100% Y haber ganado El último encuentro El equipo Como que Lo liberó Totalmente De esa presión Que venía arrastrando De las jornadas Últimas Del torneo Así que Al equipo Lo encuentro Lo encuentro En un buen momento Anímico Aunque también Hay que reconocer Que haber llegado Este receso Y que muchos de ellos Tuvieran Incertidumbre O sigan Teniendo incertidumbre Para ver si continúa Al nuevo El plantel Incomoda Pero ya Otra segunda oportunidad O tercera Que es Algunos de ellos Si Algunos ya van Por la tercera O la cuarta Esa es la realidad Es capaz que La última Y cuando verdaderamente El jugador O la persona Se encuentra Ante la última oportunidad De volver a retomar Digamos Una línea De trabajo De rendimiento De seriedad Vale la pena Abrirle la puerta Ahora sí que La puerta Se les abrió Y están ellos A aprovechar la oportunidad Porque Así como se les abrió También El cerrar la puerta Puede ser algo Todavía más simple Y más sencillo Que la verse más abierta Yo creo que Hasta el momento Ellos se están Demostrando que quieren Ya llevan Casi un mes y medio Preparándose Casi dos meses Preparándose en el club Llegaron con mucha antelación Y están Mejorando Paulatinamente Muchas veces Se quiere y no se puede Ahorita ellos quieren Y se están dando cuenta Que sí pueden Obviamente Llegará el momento En el que Cuando verdaderamente Se califica Se evalúa La gente Si realmente Agarró el nivel Que corresponde Pues Todos nos daremos cuenta Nos percataremos Si vale la pena Continuar con esa apuesta Con estos jugadores Así que Por lo pronto Se están preparando Muy bien A conciencia Y cada vez Se encuentran A tono O a mismo nivel Que los que venían Trabajando Con cierta regularidad Son jugadores Son jugadores que conoces Les Le diste la cartilla Les dijiste algo Alguna situación ¿Te realmente se dan cuenta De que es su última oportunidad? Si hablaste con ellos Si Y aparte ellos ya me conocen Ya saben que si no se preparan bien Si no entrenan bien Si no son serios Si no son responsables No los voy a tomar en cuenta Necesitan realmente Agarrar ese nivel Futbolístico Que uno requiere Para competir En primera división Y esto Por ese antecedente Ya sabe uno Cómo se conduce Pero No estuvo de más Haber hablado con ellos En ese sentido Y de saber que Que la postura es esa Y No existe otra No existe otra Para ellos Me parece que Sería muy tonto De su parte Y no aprovechar Esta gran oportunidad De volver a jugar En primera división Acá De repente Tu rival directo En los roquinegros De latas No arrancaban la pretemporada De la madera Idónea No había deudos Había demás cuestiones Los jugadores se revelaron Ustedes Cómo arrancaban la pretemporada ¿Fue la mejor manera? ¿Se mentalizaron? Platicaron Y decían ¿Vamos a ser legales? Mira También acá Se puede decir Que Venías un poco Retrasado En algunas cosas Pero Finalmente La postura De los dueños Del equipo Siempre ha sido De total cumplimiento Entonces No hubo Realmente Momentos relevantes Como para pensar Que tuvieras un plantel Incómodo Incierto Este Fastidiado Por la situación No Al contrario Yo creo que Todos los jugadores En el plantel Están con una gran voluntad Están muy compenetrados Entre ellos Para el trabajo Y esto Facilita totalmente Las cosas También hay que ver Que hay clubes Que puedan tener Determinada problemática Pero no necesariamente Eso distorsiona el trabajo Muchas veces Opera para bien Habrá que ver En el atrás Que ocurre Pero es algo Que yo no conozco Estamos a menos de un mes Arrancar el torneo Para cuando tendrás Tu plantel completo Y que puedas Trabajar por primera vez Con el equipo Que tú quieres Ya de cara A la primera Yo creo que Para el tercer bloque De la pretemporada Te hablo de que Cada bloque Tiene tres días De trabajo Y uno de descanso Para el tercer bloque Que estamos hablando Que sería 18, 19 No 17, 18, 19 Este Creo que Para esas fechas Por ahí yo espero Para el 18, 19 Este Llegando ya El resto De los jugadores Contratados ¿Qué posiciones Estás en falta? ¿Qué posiciones Me faltan? Centro delantero Volantes Básicamente ¿Profe? Central En el tema mental ¿Cómo se trabaja Con el equipo? Viendo la jornada Número 1 ¿Una derrota? ¿Una victoria? ¿Cómo se va a trabajar En el tema mental? Porque una victoria Y una combinación Con la derrota Del otro rival Se puede animar mucho Pero una derrota En combinación Con lo contrario Del rival Puede bajar el ánimo ¿Cómo se trabaja en eso? Sobre todo Que en un partido Pueden marcar la diferencia Sí, mira Yo creo que uno va Planteando de Postura O tratando de Manejar posturas En cuanto a los entrenamientos Se refiere De que el jugador Siempre tenga presente Que tiene que prepararse Dentro de un marco De exigencia La exigencia Tiene que ver con todo Tiene que ver con Con hacer las cosas A tope Al máximo Y eso implica Ir conversando Con el plantel Y hacerle ver Que el jugador Tiene que buscar Rendir siempre Al máximo De su capacidad Independientemente De lo que se va Encontrando En los partidos Porque tú puedes Estar jugando Muy bien Un encuentro Y de forma Inmerecida Digámoslo así Capaz que el rival Se encontró Un tiro a esquina Y hizo un gol Te va ganando Uno a cero Y no por eso Tienes que mentalmente Aflojarte Y pensar en que Que ya te desmotivaste Que ya te desmoralizaste Entonces tienes que ir Creando conciencia En el plantel De que en todo momento Tienes que buscar Rendir al máximo De tu potencial O dar al máximo De tu potencial Y es Es algo que no es sencillo Obviamente Porque Este Sabemos que Que ya sobre de la marcha Te vas encontrando Con que en algún partido Algo no te hizo Un buen encuentro Que hizo mala tarea Digámoslo así Y al jugador Le repercute Porque sabe que se equivocó Que cometió errores Y con esos jugadores Hay que estar hablando Y hay que estar buscando Generarles Un nuevo compromiso Buscarle animarlos Este Yo creo que Las tareas son Son permanentes Este En el día a día Hay que estar Identificando Totalmente Cuando un jugador No te está trabajando A tope Finalmente Eso es lo que te repercute Para el día domingo Que tú Creo que La tarea principal Para nosotros En ese sentido De preparación Porque no nada más Es lo mental Sino es Es una preparación integral Es buscar Que en el día a día El jugador Intente mejorar Intente Prepararse al máximo Yo creo que ahí está La clave de todo Y eso te va a repercutir Los días de partido Para que En los días De De Los mismos Pues no tengas Contrativos Para Para usted ¿Qué significa Tomar este reto? Salva Ser que bueno Va a margar Desciende Quizás los monos bajan Si es una Maradona Si es eso Pero Es algo que ya hemos Vivenciado En algunos otros momentos Yo arranqué mi carrera Así Sabiendo que era Quizás la única Oportunidad que se iba a presentar Para dirigir en primera división Con un equipo que estaba Encontrado en el descenso Y justamente Esa era la apuesta Y yo dije Si salgo al Celaya Mis bonos van a mejorar Y si nos vamos al descenso Seguramente nadie más Va a volver a dar Trabajo En este tema De dirigir Pero las cosas salieron bien Entonces siempre está presente Eso Quizás ya ahora Ya con más años Uno sabe que No necesariamente Las cosas Ocurren de esta manera A ese grado Ya me tocó hacerlo En Ecaxa Dirigí la última parte Nos fuimos al descenso Y a la semana Ya estaba contratado O sea que En esto Como es un deporte Colectivo Es un deporte De conjunto Ahora sí que un equipo Puede irse al descenso Pero no quiere decir Que todos los jugadores Salgan desvirtuados Porque hay jugadores Que tienen un gran rendimiento En un equipo Que está peleando Los últimos lugares Y son contemplados Para otros clubes Entonces Yo creo que Todo lo tienes que tener Este Dentro de Dentro de tu escenario Deportivo Y saber que Que sí Que está presente Esta situación De revaluarse Totalmente Pero nada más uno También el plantel El plantel Tiene que estar En esa búsqueda De encontrar Mejores niveles De aceptación En el mercado mexicano Y el que No rinde Pues sabe que también Está expuesto A no ser contemplado A no ser considerado Ya te diría Que el torneo pasado Ya el haber hecho Una mala campaña Ha repercutido En varios Siete años En varios Porque hay jugadores Que ya no fueron Tomados en cuenta O jugadores que A lo mejor Su sitio Están en la liga De ascenso O igualmente Puede haber jugadores Que aún habiendo Hecho una mala campaña Hayan sido contemplados Con clubes Más importantes Perfecto Con eso Con eso Déjenme quitarle El guitón Con eso Con eso